Continuamos con más información entre Jerez, con un llamado al gobierno para mantener los programas de ayuda económica a quienes perdieron sus fuentes de ingresos por la pandemia. Así concluyó este domingo el primer Congreso Nacional de la Fuerza del Pueblo y este llamado lo hizo el expresidente Leónel Fernández Reina. En el multitudinario CR encabezado por el presidente Leónel Fernández, específicamente en el Palacio de los Deportes, el colectivo trató de guardar el distanciamiento físico entre los presentes, cosa que poco se cumplió. Recuerden las palabras del doctor José Francisco Peñaú, primero la gente. Apelamos al G20, al sistema de Naciones Unidas, a la Unión Europea, a los Estados Unidos, al sistema financiero global, para que en estos momentos de crisis existencial de la humanidad sean generosos, sean solidarios y cooperen para salir de esta tragedia. Y el consenso fue dado votando 899 propuestas, de las cuales se aprobaron el 99.77% de ellas. Son los impuestos que muestran un partido organizado, un partido progresista y un partido dispuesto a trabajar y luchar por la República Dominicana. Bueno, muchas críticas en torno a esta actividad que aunque para la fuerza del pueblo fue algo bastante importante, para la democracia de la República Dominicana es bastante importante, pero sin embargo el teteo no se permite. ¿Sabes lo que es el teteo? ¿Qué no se permite? La brincadera y la gozadera en las equines, en los colmadones, no se permite, pero se realiza y lo criticamos. Sin embargo, este tipo de actividades multitudinarias sí están permitidas en medio de la pandemia. Como pasó en la campaña política, nos abrieron las puertas, en silencio todo el mundo en torno a las medidas, nadie decía nada para que nuestros amigos políticos pudieran salir a las calles, hacer todo esto. Lo mismo está pasando con estas actividades que hizo el PLD, que está haciendo el mismo gobierno y que está haciendo la fuerza del pueblo. Algo que valoro es la forma en que la fuerza del pueblo comienza a hacer oposición con sus planteamientos, con su forma de expresarse a través de sus seguidores, sobre todo buscando alternativas o dándole alternativas, haciendo algunas críticas al gobierno para que mantenga estas ayudas que son bastante importantes en medio de la pandemia. Pero se contradice lo que dicen, ¿verdad? Con esta multitudinaria actividad que provoca las críticas de muchísima gente, sobre todo en medio del distanciamiento social. Por eso es que hay muchos ciudadanos que violan las leyes de nuestro país. Porque si ellos las violan... Un ciudadano común y corriente dirán otros, ¿por qué no violentarlas también? Estamos muy contentos porque ya puedes escuchar Entre Jerez por Spotify, Google y Apple Podcast. ¡Felices por ti! Porque ya puedes accesar a nuestro contenido, nuestras informaciones y nuestros comentarios desde cualquiera de estas plataformas. ¡Yes! ¡Somos Entre Jerez! ¡Somos Entre Jerez!